Bueno mis amigos ya estamos de regreso aquí con el proyecto Bienvenidos al canal, ya saben que este es su canal de USA Remodeling Les habla su amigo Oscar, en esta ocasión quiero enseñarles como preparar El pre-slop para poner mi shower liner Como pueden mirar ya puse papel negro y puse malla De esta malla de la diamantada De esta malla de la diamantada miren Esta es la que uso ahí para hacer el pre-slop Y como pueden mirar ya tengo mi drain sujetado Usé tornillos de los de Harry Baker que no les hace daño la humedad Cubrí los hoyos donde van los tornillos para el drain Corté la malla como pueden mirar está estipuleada Y de gruesor a todo el perímetro a toda la orilla le voy a dar de alto media pulgada Por eso puse ese pedazo de madera Voy a primero rellenar el pedazo de atrás Hacer ese pedazo de atrás de media Y luego quito la madera lo pongo de este lado relleno Otro pedazo de media Y así sucesivamente media, media y media Y ya que tenga mi perímetro hecho a nivel Lo voy a hacer a media de altura de allá A nada allá donde termina el drain Tiene que quedar exactamente Aquí, al mero ras de aquí Aquí encima del anillo del drain Entonces de allá va a ser de gruesor de altura De altura media pulgada a nada Y todo tiene que ir exactamente Bien, bien, bien plomeado Bien este anivelado Lo más perfecto que se pueda Y cuando ya seque le vamos a poner el liner encima ¿Por qué se hace el pre-slop primero? Porque si llegara Si tú pones el liner Sin ningún pre-slop Y el agua te atraviesa Lo que viene siendo el grout El tile, el tinset Y el concreto El slope De concreto que le hagas Y no le hiciste un pre-slop La agua se te va a quedar estancada acá No va a tener bajada Para que baje al drain Entonces es bien importante hacer su primer pre-slop Después el liner Ya que queda el liner Se llena con agua por 24 horas Se marca el nivel del agua Se deja pasar 24 horas Ya que pasaron 24 horas Se chequea Si el agua no bajó de nivel Estamos listos Pasó la prueba del waterproof Quitamos el tapón Y entonces ya empezamos a hacer otra vez El last pre-slop Que es el que nos va a quedar al último Donde ya vamos a sentar nuestro tallo Les estaré mostrando eso, ¿sale? Entonces continuamos Bueno, miren Ya también, mis amigos Ya tengo aquí Mi cemento misteado Así tiene que quedar, miren Casi seco Casi seco Que no tiene que quedar aguado Yo he mirado personas Que lo hacen aguado Y yo creo que no saben Lo que están haciendo Pero El dry pack Para tu pre-slop Se hace así, miren Así Así tiene que desmoronarse Con las manos Casi seco Con su totalidad Miren Así Ok Entonces voy a empezar A ponerlo allá Y les estaré mostrando Bueno, mis amigos Este es el avance Lo que llevo, miren Este pedazo de madera Es un pedazo de béisbol Es de media De ancho Lo estoy usando Así como lo pueden mirar Para irle dando La media pulgada de gruesor En las orillas Porque Aquí se va a desear a nada Aquí va a ser mi slope De media a nada Entonces ahorita Ya le di su Emparejada Ahí a las orillas Y vengo chequeando Mi nivel Miren Ahí está Todo me tiene que quedar Bien perfecto Y ya el último slope El last slope El finish slope Este también tiene que quedar Exactamente Bien anivelado Para que de ahí Si tú quieres Empezar a poner Tu tallo desde abajo No hay ningún problema Porque si no Muchos Al no anivelarlo bien Tienen que empezar Desde arriba Dejar una Separación de la media De un tallo O de dos Y empiezan de ahí Para arriba Y al último Hacen la parte de abajo Yo por ejemplo Voy a hacer primero Mi flor Mi piso Voy a poner A mitad de mi piso Primero Y ya sé que Como está bien Perfecto a nivel Cuando yo siente Mis tallos de ahí Para allá Los de la pared Va a quedar perfecto Va a quedar Selladito Derechito Entonces no tengo Ningún problema Con eso Por eso es de que Es necesario que hagan Su primer Preslope Después su liner Después su liner Después del liner De cheque a 24 horas De liqueo Que no haya Perdón Que tú quieras Dejar dependiendo Del tallo Que vas a Poner Ya se los estaré Enseñando Sale Entonces esta es la manera Que yo lo hago Se puede hacer De diferentes maneras Como tú te agarres Como te haga más fácil Si andas solo Pues para mí En este caso Ahorita ando solo Se me hace más fácil Hacerlo así Y ahorita Que tenga mi Chequeo todo Mi perímetro Que esté bien anivelado Al mero centro De la gota Entonces este Imagín que la gota Este al mero centro De las dos líneas Entonces proseguiré A batir Probablemente un poco más Para empezar A rellenar de aquí Y ya de ahí Me vendré Voy a usar una Tal vez use mi propio nivel O una regla De aluminio Para ir Este Haciéndole el screen Removiendo el exceso Que vaya sobrando Para darle Mi slope Mi caída adecuada Sale Los dejo Y seguimos adelante Bueno mis amigos Miren ya acabé El Pre slope Recuerden que le puse Primero papel negro Del que usamos Para el roof De ese grueso Le puse en malla Ya les había enseñado De cual clase La malla Y si no pues miren Esta es la malla Que le puse ahí Le corté alrededor Del screen Las te polié Estas son las llamas Que usé Esta flota Es de plástico La uso para estaco Esta fue la que usé Para flotear Y solamente darle Un finish rasposo Y con esta De metal plana Fue Empecé a A compactar Miren Todo alrededor Esta nivel Todas las orillas Todo el perímetro Esta a nivel Y aquí les enseño Miren Ahí está la gota Al mero centro Y el Ese tiene que estar Ahí el pre slope Para que tenga caída Miren Ahí tiene caída Ahí tiene caída Bien Déjenme les enseño Voy a mover este nivel Para acá Ahí está Ahí está a nivel No me puedo meter Mucho para allá Porque Está fresco No quiero No quiero dañarlo Miren Ahí está a nivel También Y así es como queda Ok Entonces Yo para Para hacer el pre slope Puse esta bolsa De cemento Que es arena Con cemento Ok Y va Tiene una En una caja de plástico Con un asadón Ahí tengo el asadón La caja de plástico Que lo acabo de sacar Y así es como queda El primer pre slope Después de aquí Sigue el liner La testillada de agua Por 24 horas Para asegurarnos Que no liquea Después El último slope Que ya va a tener Vamos a poner Su Su cover Del drain Para darle El último slope Y darle El gruesor También De levantado Del Del drain Del tamaño Del gruesor Del tallo Que vamos a poner aquí Incluyendo el tince Y les estaré mostrando Que alrededor Del drain Le pongo Grava De la pequeña Solamente alrededor Para no tapar Los whip holes Porque si tu tapas Los whip holes Este Son los hoyitos Que te estaré enseñando En el drain Si tu tapas eso Ya arruinaste Todo tu Tu shower Hay quienes No hacen el pre slope Y así le ponen el liner Y luego hacen el slope Y no solamente de arriba Eso está mal Y les va a fallar Del hecho de que No tengas llamadas Para decirte que Que vengas a arreglarlo Probablemente la gente Ya no te llama Porque no te quiere ni mirar Entonces Así ha pasado Gente ya no les llama Porque quedaron molestos Quedaron Molestos con la persona Que les hizo el trabajo Porque les echó a perder El trabajo El material Entonces por eso A veces algunos Ya no reciben llamadas Del cliente Para que los vengan a arreglar Simplemente que Ellos piensan que Quedó bien el baño Por eso el cliente Nunca les ha llamado Nunca han tenido llamadas Para atrás Para arreglar algo Y no es así Muchos de los clientes Ya cuando alguien Les hace mal trabajo Ya ni lo quieren ni mirar Por eso no les llaman Es raro Los problemáticos Son los que te llaman Para que les arregles El problema Ellos no se van a dejar Pero la gente Que no quiere lidiar con eso La gente que Paga buen dinero Por buen trabajo Esa gente ya no te va a llamar Para que le arregles Va a preferir Contratar a alguien más Y asegurarse Que esa persona Aunque le cobre más Pero le hagan buen trabajo Entonces no nos equivoquemos Hay que hacer el procedimiento bien Si lo vas a hacer con liner Este es el primer procedimiento Poner papel, malla ¿Por qué pongo papel? Para que la humedad El cemento El plywood No lo chupe Entonces le pongo Papel Del que usamos Para el roofing Después le pongo Malla Las teipoleo La grapo Uso grapas Y esta es mi engrapadora Miren Ahorita les enseño Esta es mi engrapadora Para engrapar Eso Tengo la niwot Que es esta Pero Esta no funciona Para ahí Esta es para otra cosa Ok Entonces Esta es la adecuada Para Este polies Maya Cuando vas a hacer Algún shower En el piso O si vas a hacer Estaco Y tienes plywood Puedes usar esta O si tienes pistola Pues mucho mejor La pistola Es más adecuada Para el estaco Pero para esto Clase de trabajo Esa es la adecuada Ok Entonces Este es el procedimiento De hora También puse Estas dos luces Dejen a ver Si les puedo enseñar Miren Ahí están Esa luz También la puse CLID El Batrum Fan También lo puse CLID Esas dos luces En el closet También Las puse Ahí están Ya está draguleado Miren Ya draguleé Ya tipeé Para no dedicarme Todos los días A la draguleada No creo que estoy tan mal Y me corriges Cruzito Me corriges Si estoy mal Trabajé con los draguleeros Y los tipeeros Por eso sé un poco De la tipeada Y de la draguleada Miren Ahí me extendí Para perder La unión Para que no se sienta El bordo Ahí también me extendí Bastante Ahora si Como le dicen Feather it out Para perder el bordo Para que no se sienta El bordo Aquí estaré Primiendo ahorita Y luego voy a estar Haciendo la textura De que tiene El closet Aquí esta va a ir smooth No ocupo nada Igual que las paredes También va a ir smooth Solamente Ahí en la parte de arriba En el cielo Ahí ya hice también El diseño Y aquí nomás Estaré haciendo El diseño En la parte de arriba Ya es todo Sale No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita Las notificaciones Para que youtube Les deje saber Cuando subamos Un nuevo contenido No olviden darle Me gusta Compartir Y se me olvidaba También Encima Cuando ya termine El último Preslop El último Slop Perdón Aquí van a mirar Aquí voy a usar De esa malla Encima del liner Aquí no se atornilla Ni se clava El mismo liner Con el cemento Se hace duro Y ya mirarán La manera que les enseño Terminando eso Le voy a echar Una mano de redgar O de aqua Pero del que tengan Aquí disponible Es el que voy a comprar Encima de todo esto Entonces esto es El avance Mis amigos Le vamos Sale Tengo que hacer El piso Terminando esto Me voy a concentrar En el piso Y después el shower Sale Hasta la próxima Tengo que hacer